Buenos días legendarios, me tardé, pero vamos a hacerle showcase por supuesto al Gogeta, super Gogeta Chance le sacan una versión Legends Limited, quien sabe, quien sabe O Chance sacan un Broly, quien sabe, quien sabe O Chance sacan un Gogeta, pero de la película de Broly, quien sabe, quien sabe O Chance sacan un Janemba Ultra, quien sabe, quien sabe O Chance sacan un Garlic Jr. Ultra, quien sabe, quien sabe O Chance sacan al Goku Super Saiyan Legends Limited, falso, el de la película de Slug, quien sabe, quien sabe O Chance sacan... No puede ser, es última vez que me pasa, lo prometo Fíjense que realmente este showcase tuvo que haber salido, obviamente, tuvo que haber salido miércoles Estarán viendo los jueves ustedes, ¿por qué Leo, por qué me fallaste Leo, me falla? Sí, ya lo sé, es que, les digo la verdad Así, la neta, la neta, así, la verdad, o sea, la verdad sin mentiras, pues, o sea, la verdad O sea, la verdad, así, la verdad, la verdad Así, la verdad, estaba viendo porno Lo que pasa es que estaba viendo una serie Ya, si habrán visto los últimos videos Pues les he dicho que estaba viendo Hunter x Hunter Y pues, ¿qué quieres que te diga, güey? La saga de las hormigas quimera, pues, me quedé picado, güey, me quedé picado Y cuando yo me quedo picado, pues, me quedo picado y nadie me saca de lo picado que estoy Entonces, pues, pues, digamos que ya, ya me fumé todas las cinco temporadas Nada más me falta la sexta A la madre, güey, en tres días, hijo de tu Lo mejor, al chile, lo mejor, güey Fue Meferpitú O sea, así se llama, ¿no? Meferpitú Ah, güey, está bien buen, digo No, así que, como quien dice, ¿no? A Meferpitú, le quiero meter el pitú Pero, al chile, el momento en el que más me enganchó, güey Fue cuando, a veces, ojo, a lo mejor spoiler un poquito Nada más voy a hacer un spoiler Un spoiler chiquito, güey, chiquito, ¿vale? Eh, de Hunter x Hunter Eh, la parte, güey, en la que se van El pinche Gon, Killua y este güey Le cayó blanco, pues Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Es que sí, o sea, sí me sé ese nombre Pero no sé cómo se pronunciaba exactamente Bueno, Kai, Kai, Kai Algo así, güey No, que no mames, güey Cuando sale, meferpitú, güey Yo me chaqueté Y ya después, güey Al final del capítulo Uy, nada más te pasan que Pues, pues, Gon y Killua Pues como son unos puñetas, ¿no? Que no servían para una chingada, güey Y se los iban a papear Pues mejor se fueron Y ya, no mames Se queda este güey a pelear contra La gata esta, ¿no? Me acordé de algo Eh, no, ya al final del capítulo Lo que pasa es que le cortó la cabeza Hijo de la chingada, no mames Qué fuerte, güey Qué fuerte Pero justo cuando, o sea Que, a ver No sé si estoy recordando mal Pero Gon decía No, güey, no Estoy seguro de que el pinche Kai está vivo Y madres Al final del capítulo No te pasan Kai que le cortaron la cabeza Hijo de la chingada No, ahí fue cuando dije Verdes Dije Verdes Ya valió Riata Valió Riata Bien Riatuda Pero bueno Pinche Gogeta No hizo nada Al hijo de puta Madre mía Todo lo que hace el Gogeta Es tirar especial Y algún que otro blast ¿Eh? ¿Te digo algo? O sea, está chido Hunter Todo está chido Ah, que me trabo Pero hay algo que Me molestaba O sea, al principio O sea, fue de manera gradual ¿No? Me comenzó a molestar Poco a poco O sea, al principio dije Oye, esto está chido Pero yo después se repetía Se repetía Se repetía Se repetía Y dije Ya, hijo de la chingada Ya 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 pongan otro puto Soundtrack Hijos de la chingada Ya repitieron el mismo Todo el pinche capítulo Hijos de Es que repetían el soundtrack A cada rato, güey A cada rato ¿Cómo es posible, hijo mío? A cada rato El pinche El pichichelo Terere 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 Ya, güey Ya O sea, ya sabemos Ya sé que es normal Que en los animes Se repitan soundtrack Es que es obvio Que se van a repetir algunos Pero es que, hijo de tu puta madre Se repitió Es que Te repitieron el mismo soundtrack Como Como diez veces En un solo capítulo Para que te hagas una idea Pero bueno Oh, papá Uy, cayó Ya cayó Ya lo tenemos Su anulación De Racing Rush Aquí se va a chingar a su madre ¿Por qué? Porque Aquí jugamos muy bien La carta verde Que es justo cancelarle Y bueno Dejarla inmóvida Así que no nos puede regresar El riz Ay, madre mía Ay, madre mía Estoy bien emocionado Qué inocente que fui Qué inocente que fui Menos que Qué inocente que fui Ok ¿Qué podemos hacer En esta situación? Honestamente No sé No tenemos para esquivar Nada más tenemos un strike Dependeríamos un poco De... Ah, olvídalo Y... Oigan, creo que va a ser un video Con muchos cortes Porque de verdad que Si dejara la partida completa El Gogeta No, no, no Es que... Va a brillar por su ausencia Ahora sí, eh Pero por su ausencia Porque... No sé Algo tiene que no... No nos rinde tanto Quién sabe No sé No sabría decirte Creo que está chido El hecho de que Cuando entra Se dropea una carta Aleatoria Siempre Y se da aquí Y creo que eso está bastante bien Me gusta mucho su carta A ver Pero es que No sé Hay algo del personaje Que no me convence del todo Hay algo que no me deja jugar bien ¿Sabes? Algo No sé No sé Ni siquiera sé Vale Lo que sí es que Ay, no puede ser Ah, vale No, sí puede ser El daño de Blast Es brutal Al hermano El daño de Blast Que tiene este personaje Es Es una barbaridad Es una completa locura Aunque Luego de Strike Ya luego de Strike Como que Le flojea bastante No es ni la cuarta parte De lo que pega con Blast Más o menos Ay, madre Ya no estoy Ah, es cierto No tengo sueño Era bait Era bait Podrá ser la una de la mañana Pero era bait Neta que sí Joder Es que mira Ya no voy a ver más animes Bueno, ya no voy a ver más series en general Porque luego Es que no me mido Es ver un capítulo detrás de otro Sin descanso alguno Mira, este güey se la sabe Se sabe la de la carta verde Y se sabe la del Vegetto Blue Cambió al Vegetto Blue Con el propósito de que mi carta verde No la afectara Bien, se la saben Si no es puñetas No es pendejo Mi rival Tienes mi respeto Stark Ay, por favor Joder Volví al 2017 Después de decir eso Qué pedo Madre mía Qué pedo A la madre Cuánto tiempo ya tiene Que salió en game O sea, ya sé que lo que dije Es de Infinity War Pero Uy, qué rápido pasa el tiempo Eso salió cuando yo iba en En tercero de secundaria Damn it Qué tiempo Cuando recién conocí Legends Y mírame ahorita A la madre Cinco años ya A la madre Ay, güey Pinche viajesote Que me acabo de dar No, mamá Qué pedo Casi lloro Venga Hora de la mirada Fulminante Otra vez Sí No fue casualidad La primera Con esto confirmamos El güey Se sabe la de la carta verde Aunque aún así No Ahora sí No le está dando resultado Porque o sea Si ya sabe Que es inmune Pero aún así Se comen los ataques Es increíble este hombre Es increíble Ay, ay, ay Eh Bueno Bueno, no tenemos otra Más que cambiar Pues vale Perfecto Me gusta este escenario No creo No lo viendo Haciendo cover No Qué No lo veo Haciendo cover A Vegetto Blue Venga, ahí está Ya lo dije bien Por fin Un aplauso Un aplauso Ya, ya va Hasta Eh Ok 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 Ah, bueno Ah, bueno Te me cuidas Crack Te me cuidas Pues Pues ya estaría ¿No? Yo digo que con esto Ya estaría Venga, esquivamos Unos taps Hacia atrás Se recupera la vida Bueno Adiós Bueno Muy buena partida Ok En definitiva Es un buen personaje Me atrevería a decir Que es el main Verde Del equipo de fusiones Pero hay algo Que no me cuadra Es que es precisamente Eso Para que quieres Tú para que quieres Un main verde En cualquier equipo Actualmente Dime un personaje verde Actualmente Que sea bueno O sea usable Dime un personaje verde Uno verde No hay ninguno verde Actualmente Es que hay mucho Púrpura Hay Muchis Si 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 Púrpura Demasiado personaje Púrpura O sea Así que Normal Que este Gogeta O sea Este Está chido El Senkai Si te lo agradezco Incluso El personaje Me gusta mucho Su carta verde Está muy chida La verdad Está muy Muy perrona Y el daño Especial Como acabamos de ver También está bastante bien Pero No sé Es que Siento que la afinidad Le limita bastante Sabes Le limita mucho Al menos Desde el momento Habrá que ver Que yo Bueno Habrá que ver Ya después Porque todo Tiene pinta Que el siguiente Personaje Que van a sacarnos Ya sea Leyes Limited O Ultra Va a ser Verde ¿Por qué? Pues porque El Senkai De este Gogeta Es verde Así que Pues bueno Ya sabemos Que va a ser Verde Todo apunta ¿No? O quien sabe A lo mejor Sacan dos Personajes Uno Leyes Limited Que no es Verde Y el de Relleno Que si es Verde Y al final El Senkai De este Gogeta Sea para El personaje De relleno Pero la verdad Es que lo dudo Lo dudo Bastante Habrá que esperar ¿No? Habrá que esperar Todo a su tiempo Todo a su tiempo Creo que ya La otra semana Ya debería de llegar El personaje Uy ¿A quién apuestan Ustedes? Hagan sus apuestas ¿A quién apuestan? ¿A un Gogeta? ¿O a un Broly? Está difícil Está difícil O los dos ¿Por qué no? Chingue su madre Perfecto Este Goku Está fuerísima El daño De Olasta Es una completa Esta locura Eso sí El daño De Blast De este personaje Es quizá alucinante Es alucinante Yo flipo en colores Chaval Bueno Está ya A su casa Dame un Blast Ahí está el Blast Bueno Con el Blast Termina todo Perfecto Oye Buena partida Muy buena partida Contra Era un equipo De solo Goku ¿Saben qué? Aquí va a empezar La partida Porque Todo el rato Me han estado pegando Una paliza Y la mayoría De las partidas Empiezo perdiendo ¿Por qué? No sé Tengo un don Tengo una maldición Con empezar Todas las partidas Perdiendo Que es que Yo no me lo explico Yo no me lo explico Perfecto Va Qué bien que me cambió Qué bueno que me cambió Porque A ese Android 17 No es como que Le puedes lanzar Especial modos ¿Verdad? Ni Ultimates Ni Rising Que creo Obviamente es lo mejor De ese 17 Habrá que ver Cuando sacan otro personaje Con la misma Habilidad Es que Madre mía Ese 17 es increíble Ojalá tenerle A más estrellas Porque a 3 estrellas De verdad Que no me aguanta nada De personaje No me aguanta Absolutamente nada Pero pues bueno Así es Así es el juego ¿No? Pero déjame Perfecto Ay Qué bien Ya empezaba a pensar Que no iba a hacer nada Con Gogeta Por favor Muy bien Muy bien Demete El 17 No No es como que Me aguante mucho ¿Verdad? Este Gogeta Pega una barbaridad Pega una Absoluta barbaridad A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo le aguantamos Bueno Qué mala suerte Creo que mala suerte Ok Pues Se me va a la papeada De Gogeta Te juro Que yo iba a escoger Carta de Strike ¿Sabes por qué No la escogí? Porque no quería Acertarle el Rissing Te juro Que no le quería Acertarle el Rissing Como les repito Siempre hay un Púrpura Ahí estaba el pinche Cel Todo el rato Pero A ver Vamos a tratar De hacerlo mejor ¿Vale? La siguiente partida Voy a tratar De hacerlo mejor Espero yo Que se pueda Por favor ¿Sabes qué estaba pensando? Que como estoy viendo Hunter x Hunter Y yo ya sé Que Hunter x Hunter No tiene final Porque El autor Nunca terminó La obra O sea Sigue vivo Y por ahí Escuché Que como que Volvió otra vez ¿No? Para Pues para animar Pues Para animar Para continuar La historia Yo no sé Dónde se quedó Voy apenas En la quinta temporada Del anime Me falta la sexta Pero bueno Lo que yo sé Es que no está terminado La historia nunca terminó Y por lo que se dice Nunca va a tener un fin Lo cual me frustra Porque me caga Wey Me caga Que cuando me engancho Con una historia Luego me entero De que no tiene final Es el hijo de la chingada Pero pues bueno Entonces me puse a pensar Dragon Ball Algún día va a tener final Porque por ahí Escuché Que planeaban Que fuera el próximo One Piece Que se extendiera Futama Como 20 pinches años O sea Es una historia Que Dragon Ball Por la sobreexplotación Ya Por la sobreexplotación Ahora sí lo dije bien Pues a lo mejor Es una franquicia Que Digamos que no No la van a dejar morir Como Pokémon ¿Me entiendes? Entonces pues quien sabe Yo creo que es el precio A pagar Por el éxito Que tiene Pues la franquicia ¿No? Que no No la dejan morir nunca Lo que no sé Si es algo bueno O malo Es contraproducente ¿No? Digo yo Que es algo contraproducente Quien sabe Si Dragon Ball Va a tener un final Quien sabe Ya nunca se sabe Ya no se sabe O cual va a ser su final Porque ya sé que La idea principal de Super Es que Llega al mismo final Que el de Z Pero es que todo apunta Que va a seguir O sea Todo apunta Que va a seguir Después de Z O sea Del final de Z Eso de que Goku se va con Ruby Y tal Entonces ya no se Ya no se Otra cosa que me frustra Es Es Jaime Tiene casi 1500 capítulos Y todavía sigue Apenas Casi 1500 capítulos Y apenas hace poco Dijeron Vamos a dar Un anuncio Muy importante Y es que El manga por fin Oficialmente Se encuentra A la mitad De la historia ¿Qué? 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 No Yo creo que voy a morir Y nunca voy a ver El final de esa madre Al chile Al chile Qué triste Qué triste Esa madre va a terminar Cuando yo ya tenga hijos Cabrón No mames No mames Y eso si sigo viviendo Para ese entonces Ay güey Ya Uy Tengo la anista Pada todavía Madre mía Vale La carta verde De cojetas Es espectacular Así que vamos a aprovechar La carta verde Pues para hacerle Un combo acá Al Goku Que No te voy a mentir Me emocioné Creo que Ah Si Ay si Me emocioné Me emocioné Es que era Con la carta verde Y ya estaba inmóvil Era tirarle Si o si La carta ultimate Creo yo que Si me lo alcanzaba A cargar De una vamos Pero bueno Este Ay güey Ay no sabes No sabes Lo frustrante Que este Que tener Que seguir el combo Para poder Por fin Meter al personaje Es que Ay 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 Frustra mucho Frustra mucho Cuando quieres Hacer el show Que de un personaje Que justo entra Y esta desventaja De color Que ya por si No estuviéramos Lo suficientemente Jodidos Nos tiene ventaja De color Pero pues bueno Voy a tratar De hacer tiempo Ok Aquí es de rápido Vale bien Uy Uy bien Salió bien Eso salió demasiado bien Primera vez Que empiezo ganando Creo Creo Ya no me acuerdo La verdad Oye Algo malo Sabes que Va a regresar Dragon Ball Super Porque digo que es algo malo Porque es que el fandom Ya me tiene hasta las pelotas De Dragon Ball Me gusta todo Bueno Casi todo Hay algo de Dragon Ball Que no me gusta Me caga güey Lo odio Lo detengo No lo soporto Y es La comunidad de Dragon Ball Es que la comunidad de Dragon Ball El fandom de Dragon Ball Es una puta mierda Es una puta mierda Y ahora que va a regresar Ay no O sea Digo que chido Pero por Tengo una mezcla de emociones Muy cabrona Muy muy cabrona Que no se No se que es lo que quiero La verdad Pero lo que si Se Es que ese gogeta Tiene un daño tremendo Tremendo Solamente que hay que tener Que cuidado Que Solo que hay que tener Cuidado Madre mía No se ni lo que digo Pues con Con los combos Que le vayan a hacer Porque casi no aguanta Lo bueno es que Se recupera vida Y ahora si Antes no se recuperaba vida Con la Main Ability Nada más se daba aquí Special Move Y el 100% de daño Y el 100% de daño De Special Move No se recuperaba vida Así que creo yo Que está bien De verdad Ahora si tenemos complicaciones Se pone complicada la cosa Vale ya toca Ya toca Ya toca Aquí entra gogeta Uff Papá Gogegot Es que Gogegot Siendo Gogegot Lo malo es que No tenemos tanto ki Aquí A otra cosa mala Es que no tenemos Anti-endunos con el wey Pero pues bueno Vamos a hacer lo siguiente Me va a cargar al Samas ¿Vale? ¿Les parece este trato? Vamos a cargarnos al Samas Y que el gogeta Se encargue Si o si Del Vegeto Blue ¿Vale? Vamos a hacerlo así Ah Perfecto Samas Fuera Y ahora si Vamos a hacer tiempo Para que entre gogeta Se cargue al gogeta blue Y pues ya podamos decir ¿No? Que fue un buen choque Básicamente Ah Me tientas Me tientas Me tientas Pero no No, no, no Te di esa oportunidad Madre Como Como llegué a perder Creo que A ver Creo que Soy un pendejo Creo que tuve que haber Cambiado de gogeta Lo aguantaba No me Ay No me digas No me digas Esto hermano Hay que hacer tiempo No tenemos otra Más que hacer tiempo Hay que hacer tiempo Es que Tú me la estás poniendo Fuck Tú me estás tentando Güey Tú me estás tentando Estás tentando Vamos a dejarlo Sí Sí Ni pedo Vamos a dejarlo Vale A ver Me soltó Me soltó Bien ¿Qué coño haces? ¿Ya se rindió? O No No se rindió Menos mal Vale Entramos con carta verde Perfecto Se va a quedar Inmóvil Uy Ya me había cagado El susto Te juro que ya me había cagado Dije No puede ser Es que Madre mía Ya ves Es lo que me pasa Por intentar hacer un buen show Que es el precio pagar Por intentar hacer un buen video De mierda Que te puede pasar esto Puede que te papen Cuando tienes la partida Bien ganados Cuando tienes la partida Segurada Es posible que te pase eso Pero bueno Nada más por el capricho De querer atacar con Gogeta Casi pierdo Pero al final Todo bien Todo bien Todo bien ¿Sabes? Así que Me gustó Me gustó Pero bueno legendarios Este fue el showcase De Super Gogeta Está chido Hombre Está chido Pega bien Pega muy bien De Blast De Strike No pega una puta mierda Pero el daño de Blast Y el daño de Special Move Y la carta verde Está bastante Bastante bien Entonces ¿El Senka está bien? Sí Está bien En mi opinión Es el main verde De fusiones Porque Si checamos verdes De fusiones Ojo De fusiones De fusiones Wey Podremos Darnos cuenta De que Es el mejor Es el mejor Que hay hoy día Aunque aún así Personajes verdes Ay wey Personajes verdes Siento yo que No destacan tanto En este meta O sea En este meta No wey ¿Dónde chingos está? Acá está Guerrero fusionado Me faltó ponerle Verde que pendejo Verde Ahí está Tenemos esto Estas maravillas Gogeta Super Saiyan 4 Ya saquenle En que chance Y le sacan Sein Nah no creo Kefla No está mal Kefla Pero no Y luego Tenemos maravillas Como 17 Obvio No pero ya Fuera de joda Hoy día El mejor verde Y el Best Verde El best green Of the fusions Es gogira Super gogira A ver Pinche inglés Que manejo Wey Pizza Hamburguesa Hot dog La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda Tu puta Igual que tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios Adiós